Bueno, pues ya nos queda poquito para disfrutar de Pasión por Cano, que me imagino que estará ya nerviosa. La verdad que ansiosa, muy bien, contenta y con ganas de que el público pueda escuchar, bueno, pues esta nueva edición lujosa. Sí, sí, que ya ha podido ver por ahí una copia y vamos, que la verdad que es todo el mejor regalo en la vida, yo creo, ¿no? La verdad que está todo muy cuidado, yo creo que es importante que sea apetitoso para el público, ¿no? Y que vean que es un producto cuidado, está hecho con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, por supuesto, hacia Carlos Cano y ahora muy bien acompañada. Que a la final de tanto trabajo y tanto esfuerzo, pues que luego también le acompañe un poco la edición, claro, por así decirlo. Claro, por supuesto, es importante. Y bueno, ya después de tres años, ¿cómo te sientes ya después de estar tres años enlazando trabajo, digamos? Bueno, muy bien, bueno, este es una edición, con lo cual lleva un año ya en el mercado, salió el 15 de diciembre del año pasado, pero ahora sí que es como un nuevo impulso que le damos a este disco porque ha funcionado muy bien y sería como casi un disco nuevo, aunque no lo sea, porque, bueno, realmente las colaboraciones son magníficas y extraordinarias. Se salen un poco de lo habitual y hace que, bueno, pues que el disco haya tomado un impulso nuevo, ¿no? Y diferente. Sí, que es como un nuevo renacer, digamos, que no tiene nada que ver, aunque sea la misma esencia, pero que siempre se renueva de todo, claro. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, pues nada, pues que haya mucha suerte ahora con este lanzamiento, que me imagino que los fans, claro, están deseando ya tener otra versión, ¿no? De ese hijo tuyo también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un saludo. Bueno, preguntarte también cómo fue, o sea, el apoyo de OFAN, las redes sociales, cómo estás notando tú ya previo al lanzamiento. Claro. Ya la ganaste todo el mundo. Pues muy bien, muy bien. La verdad es que estamos ahora más concentrados también un poco en el tema de las redes sociales, hemos dado una nueva revisión, porque antes, hasta hace un año lo teníamos un poco abandonado, pero bueno, fue hacer un cambio en mi vida, en mi vida discográfica y cambié de equipo de gente con la que estoy trabajando ahora y estoy muy contenta con los resultados. Que eso lanzas a vacío totalmente, pero bueno, que para en esta ocasión que ha salido muy bien, ¿no? Exacto, digamos. La verdad es que estoy contentísima con Concertur, el apoyo ha sido incondicional y estoy como una niña con zapatos nuevos, la verdad es que muy ilusionada. Y que verdad que a veces la gente que tienes alrededor, que yo creo que es casi más del 50%, ¿no? De cómo, o sea, cómo te sientes tú y también la comodidad y todo. Yo creo que en la carrera de un artista es importantísimo rodearte de un equipo de gente que cree en ti y que van al mismo, y que luchan contigo codo a codo, y luego en lo artístico, por supuesto, rodearte de los mejores, ¿no? Claro. De compañeros, de productores, de músicos. Del equipo general, vamos. Que se te hace brillar todavía más. La verdad que sí, bueno, en este disco además estás muy bien acompañada, claro, por un montón de amigos. Muchísimo, bueno, pues empezamos empezando por ya Manuel Serrat, Noah, la cantante israelí, Estrella Morente, Miguel Poveda, María Dolores Pradera, que ya grabé con ella el año pasado, pero lo volvemos a incluir dentro de esta edición especial, y India Martínez, que es una niña adorable y un placer estar con ella, así que no puedo pedir más. Y encantada, ¿no? Que mejor podía haber salido. Muy contenta. Y me imagino que habrá sido difícil, claro, también escoger a la gente, porque claro, anda que después de tantos años de carrera, que anda que no tengas ya amigos como para que todo el mundo querría colaborar contigo en este disco. La verdad es que había muchísima gente que se me pasaba por la cabeza para poder estar aquí conmigo en este trabajo, pero creo que también era importante elegir aquellas voces que yo sabía que conocían bien la obra de Carlos, ¿no? Y también se sentían identificados con su música. Y yo creo que en ese sentido hemos elegido bien unos intérpretes que se adaptan muy bien a muchos estilos y que son también algunos de mi generación, otros son más jóvenes, otros son más mayores, pero al fin y al cabo son todos muy admirados y muy queridos por mí y han significado algo importante en mi vida. Que ante todo, claro, que sintiesen la música y claro, y las canciones, porque hay algunos artistas, sabemos por qué se podrían apuntar, pero no lo sentirían tan suyo. Claro, claro, sí, porque esté fuera de su estilo, hay muchos artistas a los que me encantan, me gusta muchísimo Fito, me gustan muchos artistas, pero hay que pensar un poco, ¿le pega realmente a Fito cantar una canción de Carlos Cano? Bueno, bueno, lo podría hacer perfectamente, ¿eh? Sí, sí, oye, que sería también una... Perfectamente, pero sería sorpresa, pero bueno, yo creo que están los que... Los que tenían que estar, ¿no? Los que tenían que estar, que faltan, por supuesto, pero al menos están los que están también dentro de mi corazón. Claro, o sea, que mira, pero si hay otra edición, luego noto todo lo que se quiere, después voy a darle otra vuelta más, siempre hay más propuestas, claro, también. Y bueno, ya le doy esta pregunta, también preguntarte qué estilo musical no te atrae a ti nada, ni como artista, ni como oyente también, en tu día a día. No me atrae a mí nada. O sea, o atrae, bueno, que no te sientas tú más cercana a ellos. La verdad es que a mí me gusta todo tipo de música, yo siempre digo que lo que está bien hecho, todo cabe, ¿no? Donde hay arte, hay artistas que tienen muchísimo talento y muchísimo arte, y a mí no me saldría hacer lo que ellos hacen, y sin embargo, a mí... Me gusta todo, de verdad. Yo creo que la persona que le gusta la música ha de gustarle todo, todo lo que es bueno, por supuesto. Pues sí, oye, que mientras sea bueno, que todos estilos son bienvenidos. Sí, sí. Y bueno, y de Pasión por Cano, me gustaría preguntarte también si te sientes más cercana a una canción que sea más personal para ti, si hay luego alguna que te dé más energía ya para el directo, así cuando te levantas y digas, mira, esta es la perfecta. Bueno, me gustan todas, porque realmente las he elegido yo todas, pero hay una canción que a mí me... Con el tiempo se me va haciendo como muy... más imprescindible, y es el sonata de la luna en Marrakech, me encanta el ambiente que tiene esa canción. Qué bien, fíjate, mira, de esas canciones que te van acompañando siempre y que dices, siempre me han... Sí, siempre me ha gustado, pero ahora cada vez me gusta más. Y bueno, ya también me imagino que ahora también empezas también otra nueva gira, ¿no?, o sea, para presentar esta nueva edición. Claro, más que para presentar la nueva edición, es que están cerrados los conciertos antes de que saliera la edición. Y seguimos con la gira, seguimos con los conciertos, y ahora vamos a Córdoba, Zaragoza, Albacete en diciembre, y luego vendremos a Madrid, volveremos a Madrid. Arda, qué bien. De nuevo al Teatro Real el 2 de marzo. Y qué menudo escenario, además, ¿no?, que... Increíble, todo un sueño, la verdad. Sí, que además, pisarlo, claro, que volver una y otra vez, vamos, o sea, que ya una vez que has estado, la primera la tiene que ser siempre increíble, pero yo creo que la segunda también tiene que dar más... Siempre que voy me siento muy querida, me siento muy a gusto, me pongo muy nerviosa porque es un gran teatro y siempre son lugares donde te ponen, que te imponen muchísimo respeto, ¿no? Pero aquí estrenamos este disco también, el año pasado, el 15 de diciembre, y fue increíble y ya, no hay dos sin tres, así que ya la tercera, vamos por la tercera. Pues sí, sí, no, oye, y que eso es ya una costumbre, todos los años tienes que volver a Teatro Real y tenerte ahí todo, claro. Totalmente. Contigo, y bueno. Aquí estaremos mientras nos llamen y mientras nos dejen. Y ya después de tantos conciertos, tantas giras, ¿cómo para ti es un concierto perfecto? Si es que existe la perfección. El concierto perfecto... Yo creo que todos los conciertos pueden ser perfectos y al mismo tiempo deben de ser imperfectos, ¿no? La perfección no existe y a veces en lo que tú crees que es un error o lo que tú crees que es un fallo o que no está a tu favor, actúa a favor del artista, ¿no? Yo creo que el artista siempre es el que se crece ante las adversidades y a veces los conciertos más complicados son los que mejor han salido, ¿no? Y más orgullo te sientes, ¿no? Con lo cual, todos los conciertos son importantes para el crecimiento del artista y por supuesto porque es la oportunidad que tienes para contactar con ese público que te espera, ¿no? Claro, ya después de tanto tiempo y todo. Bueno, preguntarte también por la banda sonora que te acompaña en tu día a día, si sigue los mismos clásicos que siempre, si has ido añadiendo a algún artista que te haya llamado la atención. Bueno, siempre vas añadiendo gente más contemporánea, ¿no? Claro. A todos esos clásicos, pero los clásicos siempre tienen que estar ahí. Esos ahí que no se pueden olvidar. Los clásicos, porque además cuando una música forma parte de tu vida, pues la sigues formando. Sí, siempre hay momentos para recurrir a esas canciones, ¿no? A ese Romance de Curro del Palmo. Y bueno, ya para ir terminando, quiero que me cuentes un poco cómo es tu día a día, si te queda tiempo para respirar un poco entre tanto ajetreo y también cómo sería, como volviendo a preguntar antes, tu día perfecto. Bueno, pues mi día a día es como el de cualquier persona en mi trabajo y depende mucho de si tienes concierto o no tienes concierto. Claro, que eso ya te cambia totalmente el plan. Claro, todo cambia un poco. Si estás en casa, pues es más tranquilo. Y si estás viajando, pues ya te dedicas mucho a pensar en eso que tienes que hacer, en tu trabajo, en organizarte y en estar bien. Si es concierto, pues en estar bien de la voz y en cuidarte. Y bueno, cada día es diferente. Lo bonito que tiene esta profesión es que todos los días son... Son especiales. Son distintos. Estás de promo, estás componiendo, bueno, estás de concierto, así que siempre hay alguna cosita. Pues sí. Y bueno, ya para terminar, para cuando nos volvamos a encontrar, ¿qué te gustaría que hubiera pasado? ¿Qué me gustaría que hubiera pasado? Sí, así como para ti, en tu carrera personal, lo que quieras pedir. Aquí como deseo de Navidad. ¿Qué me gustaría que hubiera pasado? Hombre, que pasen ya las elecciones, por favor, ¿eh? Sí, que eso ya... Que ya no podemos más, ya no podemos más. Tenemos ya ganas de tirar, de echar el voto a las urnas. Pues sí, sí. Bueno, pues que hubiera cambio, que hubiera cambio en todos los sentidos. Sí, ¿no? Que se produzca un cambio general. Que se produzca el cambio, sí, sí. Que se produzca el cambio. Y ya volver también un poco a esa normalidad de saber que, bueno, que hay personas que están trabajando de nuevo ya por un nuevo cambio, por una nueva situación. Y me gustaría ver esto dentro de cuatro años, a ver qué opinamos. Y que se consiga. Pues nada, pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.